Apapacharlos. Esa es la historia diaria de Marlene. Por cierto, bastante perruna. Los ladridos anuncian que la visita ha llegado a ese destartalado portón de Girón Cepita en el centro de Lima. Entonces Marlene asoma y con ella una decena de cuadrúpedos. Adentro se alborota esta pandilla de marginales, el clan de las orejas tristes. Tan caídas como su moral de parias, todos y cada uno de estos perros han sobrevivido a la calle y la indiferencia. Marlene los recoge, los rescata. Esta vida no la quiero yo, no la elegí. Le eligieron a la gente que por maldad me han botado todo el tiempo los animales en la puerta. Yo aquí ya estoy más de 15 años viviendo, aquí en este sitio. Entonces me echo de muchos perros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Por amor. Nadie lo quiere. Nadie quiere esos animales. Nadie lo quiere. Esta mujer vive sola, es decir, sin un ser humano alrededor. Tan marginal como los perros que la acompañan. Que saben que yo soy su mamá. Yo vengo de la calle y todos van hacia mí a saludarme. O sea, son fieles. O sea, el humano no es todo en la vida. ¿Dónde duermes? Porque veo que tus animales están en un espacio grande. ¿Y tú? Acá. Acá está mi colchón. Acá está. Acá está. Aquí, acá está mi frazada, mi sábana. Acá está el colchón. Ahí está. Yo quiero una vida mejor, ¿ves? Quiero distribuirlos. Tampoco me deja organizarme, ¿ves? Los animales tienen su sitio y yo como ser humano también mi sitio. La gente cree que yo nací para criar animales. Mira, yo soy profesional. Yo soy asistente social, ¿ves? ¿No estudiaste? Yo estudié en la universidad. ¿En qué universidad? En la Garcilaso. Hace 14 años, esta joven buena moza había dejado su vida de clase media en Lambayeque para terminar sus estudios en la universidad. Y nunca trabajé, hice mis prácticas pre-profesionales en el penal de Chorrillos. ¿Por qué? Porque estoy a tiempo completo con los animales. Primero fue Bobby, luego Lassie, luego Peluchino. Los perros iban llegando de uno en uno a su poder y ella no podía dejarlos ir. De niña he visto que cruelmente maltrataban a los animales hasta cuando mataban a los chanchos. Yo lloraba desesperada para que lo defiendan. ¿A ti te maltrataron? A mí no, nunca me han maltratado. ¿Nunca sentiste la necesidad de tener familia, hijos? Por supuesto, por supuesto. O sea, es un sueño bastante bonito, pero que para mí ha sido muy difícil, ¿no? Porque ¿quién me quiere con todos los animales? Para sobrevivir, Marlene se dedica a escarbar en la basura y encontrar objetos reciclables. Lo poco que puede juntar se lo da a los cachorros. ¿Qué es eso? ¿Espinazo? No hay perfejo, no hay perfejo. ¿Eso ya lo pesamos, no? Sí. Ellos mueren por su arrocío, por su menudencia. ¿Ves? Yo tengo que cocinarles con leña. Lo que a alguien le hace falta, a mí me sobra, que son los sentimientos. ¿Y todos tienen nombres? Todos tienen nombres. ¿Cómo se llama? Se llama enana, porque lo trajeron tan chiquitita, que lo habían abandonado en el motor de un carro. Chiquitín, por ejemplo, fue rescatado del maltrato. La pelada era hueso y pellejo también. Acá está la pelada. Se llama pelada porque no tenía pelos. ¿Por qué? Si digo que tiene sorno, no, la gente no lo quiere. Jerry tiene cuatro años. Y desde que era un cachorrito. Fue rescatado por mis propias manos de un basural que en una bolsa lo habían botado. Marlene revela cada una de las dramáticas vidas de sus perros para ver si alguien se apiada de ellos y les da una mejor casa. Pero ¿cuál será la verdadera historia que hizo que esta mujer se refugie en los fieles animales? Ahora, la gente puede pensar que estás loca. O sea, los sentimientos parece locura. Pero ¿cuáles las personas que por locura, verdaderamente locura, es lo que no saben lo que hacen? Yo estoy conscientemente lo que hago. Como los chuscos nadie los quiere y a Marlene tampoco, el banco pronto los desalojará del lugar en donde vivieron 15 años. Marlene ha encontrado un terreno en Zapayal, donde con algo de ayuda espera construir un nuevo hogar para ella y sus animales. ¿Podrías vivir sin perros? Podría vivir con un gatito y un perrito, eso sería ya mi... Lo cierto es que a donde vaya, ella seguirá arrastrando ese amor perro. Para ella, el único que no falla. Dejen a la tía tranquila con sus perritos. ¿Qué mal les hace? Es comprensible porque yo en mi casa tengo con Erika dos perritas. Una se llama Catalina, otra se llama Ramona. Hacen bulla todo el día. Me imagino cuánta bulla harán 50 perros, pero bueno.